Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hacer un desafío de D-Rally 2.0 Un desafío que tiene bastante buena pinta por la cantidad de créditos que nos dan Si quedasemos en la primera categoría, algo muy difícil, nos darían entre 60.800 y 65.700 créditos Pero quedando en la categoría 4 nos pueden llegar a dar hasta 46.000 créditos Vamos a ver donde quedamos, vamos a hacerlo bien, vemos que es Conorally GT O sea que va a ser bastante complicadillo Vamos a coger el BMW, que creo que es la primera vez que lo cojo Y vamos a ver como se nos da aquí Vamos a ver que esté todo perfecto Bueno, podemos poner las mejoras para que nuestro coche no falle Pero bueno, no se las voy a poner por aquello de no gastar más créditos Porque quiero hacer el evento para recaudar unos buenos cuantos créditos Que he ido pegando un bajón porque me he comprado unos cuantos coches Y necesito créditos, o sea que con lo cual este evento tiene bastante buena pinta Y como es un único tramo, pues yo creo que podemos rascar algún crédito Si lo hacemos más o menos bien y no nos lo pegamos Podemos rascar seguramente unos buenos cuantos créditos que nos van a venir de lujo Ahí tenemos el BMW, listo Vamos a montarle neumáticos blandos, ¿vale? Porque la información de la prueba, esto es un único tramo O sea que 12 kilómetros neumáticos blandos Vamos a hacer un shutdown para ver que sensaciones nos transmite el BMW Que es la primera vez que rodamos con él Nos metemos en la Humboar Aquí está y vamos a ver como se comporta este coche Vamos a ver Venga gente, metemos freno de mano Madre como ruge Uno, salimos Wow, se ve muy Lo primero que noto es que el coche es pesado Al igual que el Porsche se nota ligero Que el Porsche sí lo he cogido antes El BMW se nota pesado Pero va bastante bien la verdad, eh Hay que evidentemente Tener manos con él Hay que saber Wow, ya, fijaros Si te pasas un poco con el gas Mucho cuidadito con el gas al salir de las curvas, eh Es lo que estamos viendo de este BMW Si no te ha pesado Y hay que tener cuidado con el gas al salir de las curvas Yo creo que es un poquito más dócil que el Porsche Eso sí lo creo Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver si está la altura Eh... Porque claro A priori parece que es un coche inferior al Porsche Pero yo el manejo lo veo muy bueno Vamos a darle caño Vamos a meterlo en pista Ahí está ya todo listo Y a ver si podemos sumar unos buenos cuantos créditos Yo creo que con no liarla Y hacerlo más o menos bien Seguramente podemos sumar unos buenos cuantos créditos Sea categoría a lo mejor Segunda categoría casi seguro Si lo hacemos más o menos bien Vamos para allá, gente Venga Metemos la onboard Y venga Vamos a salir 5 4 3 3 2 1 Licaso, gente Vámonos Va flotando el coche Izquierda Izquierda 6 Larga Sobre posible salto Frena 30 Está muy guapo, eh LGT Se cierra 4 Para derecha 5 Sobre rasante 30 Wow Como se mueve de atrás Derecha 3 Larga Se cierra sobre rasante 50 Asfalto Lo metes en la curva Casi que más que con la dirección Lo metes más con el gas, gente De hecho, si os fijáis En muchas curvas Casi que no voy girando el volante Sino que en muy pocos grados Y es porque con el gas Lo metes a base de sobre viraje Derecha 5 Larga Se abre sobre rasante Para izquierda 6 Larga Sobre rasante Para derecha 6 Larga Se cierra Recorta el grava E izquierda 6 Larga Se abre sobre rasante 30 Derecha 5 Para izquierda 3 Sobre rasante No atajes Para derecha 5 Sobre rasante Se abre Larga Tiene mucha potencia este coche Y lo que Para otro coche Una 6 Es pie a tabla Con este Te entran ganas de pensárselo Y yo creo que en algunas curvas No puedes pasar las pie a tabla Con este, eh Aunque sean 6 Larga Se cierra Corre bastante, eh Para izquierda 4 Se abre sobre rasante Para derecha 4 Se cierra Para izquierda 5 Larga Se cierra 2 Se recorta Se abre 30 Izquierda 6 Para derecha 4 Larga Para izquierda 3 Larga Se cierra No atajes Wow Como se ha ido atrás ahí Se abre sobre pequeña Rasante 30 Rasante para izquierda 6 Larga Se cierra Se abre recta Sobre rasante 120 El forfido con este coche Es impresionante, eh Tiene mejor forfipa Que todos los anteriores Que he cogido, eh Para izquierda 6 Para izquierda 6 Ojo Derecha 2 Se cierra Para izquierda 2 Se abre sobre rasante 80 Izquierda 6 Sobre rasante Larga Se cierra Pasa cruce Continúa Muy larga Y ojo Se cierra 2 30 Derecha 4 Larga Se abre sobre rasante Muy larga Sakura nos contaba Que se cerraba 2 Pero vamos Nos acantó como Tres curvas antes, eh Es muy confuso Se cierra 2 Se abre 50 Derecha 6 Se abre 80 Recta al centro Sobre rasante 50 Derecha 5 Se cierra Se abre sobre rasante 80 Recta pequeña Rasante 150 Wow Se nota un montón El peso del coche En serio, eh Es una mezcla Entre notarlo como Medio torpe Derecha 5 Wow, wow, wow Pero después el coche Entra bien, eh Se abre 30 Cuesta abajo Es la primera vez que lo cojo Y evidentemente Se puede ir mucho más rápido Con él, eh Sobre rasante 30 Sigue a la izquierda Sobre rasante larga 30 Pero no va nada mal, eh Derecha 5 Larga Frena 30 Escuadra derecha No se ve Para izquierda 5 Se abre Recta derecha Sobre rasante Continúa No hace falta freno mano Para nada O sea A base de gas Puedes cambiar el peso del coche Como te dé la gana Sobre rasante Para izquierda 3 Para derecha 3 Para izquierda 5 Para derecha 4 Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Se cierra 5 Sobre rasante 50 Derecha 6 Sobre rasante 80 Izquierda 3 Se cierra 2 50 Rasante para izquierda 5 Larga Se cierra 3 Larga Para derecha 6 Sobre rasante larga Se cierra sobre rasante larga Se cierra 3 Se abre Derecha 6 Sobre rasante Imposible salto Para izquierda 4 Se abre 30 Izquierda 6 Wow Ahí casi nos vamos largo Ya saben que Con estos coches Bueno y con cualquiera Una de las maneras de salvar Es no dudar y acelerar gente Una vez que estás de lado Derecha 5 Sobre rasante Acelera Y coge presión 80 Rasante cuesta abajo Mucho cuidado Con las velocidades que cogemos Es muy poco tiempo Con estos coches Es una locura Cómo llegan a correr Con tantos caballos Derecha y 120 Ojo Derecha 3 Sobre rasante Se cierra 1 Para izquierda 2 No atajes Se abre para derecha 2 Se cierra sobre rasante Para izquierda 4 Larga Se abre sobre rasante Izquierda 6 Y derecha 4 Larga Sobre rasante Se cierra 2 Para izquierda 5 Frena 30 No se ve Izquierda 1 Se cierra 40 Perdón si no hablo mucho En alguna zona Pero que tengo que estar atento A los matices De las notas del copiloto Se abre sobre rasante Como aquí por ejemplo Que casi la lío Derecha 1 Se cierra Para izquierda 6 Como por ejemplo Esto se cierra Es súper importante Izquierda 5 Sobre rasante Para baler Y ojo Derecha 5 Se cierra 2 Sobre rasante 50 Cuesta abajo Izquierda 1 Se cierra Y derecha 4 Larga Sobre rasante Se cierra 2 Se cierra Para izquierda 5 Se abre sobre rasante No Ah No me lo puedo creer Si era un fisco de hierbita Venga hombre Sal de aquí Venga venga Atracción trasera Gente Esto no sale de aquí No hay que recuperar el coche Tocamos con una hierbita Nos llegamos a tocar con el árbol Y nos giró Es muy raro eso Por lo general eso no ocurre De hecho iba comiendo adredes El interior No sé si es que habría alguna piedra Algo que no vimos Pero me pareció un poco No sé Un poco raro 50 sobre rasante Cuesta abajo Derecha 2 Se cierra Para izquierda 2 40 Derecha 4 Sobre rasante Para izquierda 5 Muy larga Que pena eh Porque íbamos muy bien Para derecha 3 Sobre rasante Se abre Y recta derecha Sobre rasante 30 Izquierda 5 No atajes Para derecha 6 Se abre Oh como saltas con este coche Y es porque no eres consciente De velocidad a la que vas Claro cuando llegas al salto Es que vuelas eh Al centro Sobre rasante Para derecha 3 Se cierra Para izquierda 3 Para derecha 3 Sobre rasante Para izquierda 4 Se abre 50 Izquierda 6 Sobre rasante 120 Izquierda 6 100 Derecha derecha Sobre gran rasante Y salto 50 Derecha Rasante 80 Derecha 6 Para meta Bien hecho Una pena El golpe ahí que tuvimos Que sinceramente Creo que no era para rompear Porque creo que tocamos Con un arbolito De los pequeños O sea con un matito Pero bueno Parece que el juego Así lo ha decidido Y nos ha hecho rompear Porque creo que no llegamos A impactar con el árbol Aún así Ojo gente Aquí podríamos haber quedado Pero muy 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 arriba La penalización Cuando le das al botón De recuperar Creo que es de 15 segundos Por lo menos Y estuvimos abajo atascados Unos 4 o 5 segundos más O sea que Ojo que podríamos haber quedado Fantásticamente Bien posicionados Que aún así Estamos muy bien 50 del mundo Ojo al dato 50 del mundo Y probablemente Por lo que he visto Primer español Creo también A ver No Segundo español Masa Vale Y aquí estamos nosotros Vale Pues oye Nada 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 mal La verdad Segundo español Podríamos haber quedado Muchísimo mejor Pero bueno Tuvimos ese pequeño error A ver si podemos ver En la repetición El golpe Contra el árbol Porque la verdad Que vamos No creo Que fuese para trompear Vamos a darle para adelante Bastante Aquí está la zona En la que perdemos el control Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a darle un poquito Más adelante Más rápido A ver que pasa aquí A ver si en esta cámara Se puede apreciar Mira ahí estamos entrando Vale Vamos entrando la curva Pues probable Que hayamos tocado Contra ese árbol Que sale un poco más adelante Creo que si no llegué a verlo Y tiene toda la pinta Que si llegamos a impactar Contra ese árbol Que fijaros Está prácticamente en la trazada Vamos a ver Tiro por dentro Creo que si Vamos a tocar con él Casi seguro Mirad a ver Pues Parece que no Lo que parece Es como que nos traga Aquí la curva O algo raro pasa A ver No no Es el arbolito pequeño Efectivamente Es el arbolito pequeño El que nos hace perder El control Mirad ahí Viene el coche Toca el arbolito pequeño Y perdemos el control No sé gente No me parece que Esos arbolitos normalmente Gente No Se hacen perder el control Mira fijaros Aquí en el árbol Pasamos rozándolo Vale Pasamos rozándolo Pero muchísimo Pero no llegamos a impactar No impactamos en ningún momento Con él Vamos Abriendo la cuneta Perfectamente Vale Vamos a darle un poquito más rápido Vamos a morder una cuneta Y una vez que tocamos el searbol Fijaros Como se produce el impacto Pero es el típico Ramita Que siempre te llevas por delante Que no pasa nada Es el que vas atajando Pero Fijaros Le damos un golpe Pan Y hay un impacto El coche impacta Y se va de lado Y no hay ninguna piedra Ni nada en la zona No sé Me parece un poco No sé Me parece un poco mal No creo que hubiese sido Para el trompo Pero bueno Así lo ha querido el juego Otras veces Ya saben que Que no pasa nada De hecho fijaros Ahí estamos Con la rueda levantada Nos caemos la de abajo Y bueno Al final pues Tengo que recuperar Imposible recuperarse De esa salida Ahí con el BMW Pero bueno Ha estado muy bien Hemos quedado en el 50 De la general Y fantástico Vamos a ver Cuantos puntitos Sumamos ahora Vamos a ver Que puntos nos dan Nos dan 8000 créditos Supuestamente Tenían muchísimas Mejor recompensa Vamos a ver A ver Mapa de motor Vale Pues según decía La recompensa era mayor Entiendo que la recompensa Es cuando acaba el rally Claro Es al acabar Cuando acabe Cuando acabe La prueba De momento Ahora mismo Estamos en la categoría 2 Lo estáis viendo ahí Estamos en categoría 2 Pero hasta que no acabe El evento Que le quedan 20 horas todavía Pues no veremos En qué categoría quedamos Pero de momento Parece que vamos a sumar Entre 54.000 y 59.000 créditos O sea que nos vienen De lujo Pues gente Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejaros caer el like Dejar vuestros comentarios En la caja de comentarios Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y vuestras amigas Y nos vemos En siguientes vídeos Chao